Buenas noches bebés, luego de un día de trabajo, de tanto maquillaje, vamos a quitarlo, les voy a mostrar mi rutina de noche Yo comienzo con esta, es como una lechita, una crema desmaquillante de esta marca de Lancome La verdad es que es súper buena, yo no la compré bebés, me la regalaron Pero es súper buena, retira como la primera capa del maquillaje Luego este jabón, o sea esto es infaltable, con esto sí que me quito todo, todo el maquillaje Cuando tengo mucho maquillaje me lo aplico una y dos veces Porque me gusta lavarme la cara y quitarme, o sea súper bien el maquillaje Luego me enjuago, listo, lo dejo como por un minutico para que pues como ayuda al acné Me ayude con las espinitas y eso, luego utilizo una toalla solo para la cara Y luego de eso me aplico este serum que es de la marca Vichy De verdad no me puede faltar, buenísimo, contiene ácido hialurónico La absorción es súper rápida y la consiguen en farmacia, de verdad es súper bueno Luego mi contorno de ojos es súper importante porque este contorno de ojos me ayuda como a amanecer sin ojeras De verdad amanece como que más relajada esa área Así que súper recomendado, súper recomendado Utilicen contorno de ojos bebés Y por último pues ya me aplico mi crema hidratante luego de que mi serum Luego de que ya mi piel lo absorbió súper bien De esto sí que me aplico bastante bebés Mucho, mucho porque me gusta levantarme con la piel súper hidratada Ya que también cuando nos acostamos las sábanas, las almohadas pues quita la mayoría de estos productos Siempre les recomiendo que se hagan esta rutina, qué sé yo, no sé, 20 o 15 minutos antes de acostar Para que su piel lo absorba Si te gustó este video bebé, compártelo